Trabalenguas para niños Tres tristes tigres comen trigo en un trigal Contigo entró un tren con trigo, un tren con trigo contigo entró Por la calle de carretas pasaba un perrito, pasó una carreta, le pilló el rabito Pobre perrito, como lloraba por su rabito Pepo el pirata baila en una pata, pues viento en popa se seca su ropa Una vieja seca, 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 secazó, con un viejo seco, seco, que de seco se murió Tipi tape, tipi tape, tipi tape, zape, zapa, zapatero, remendón Luna llena, luna llena, llena la luna está La luna llena es más luna si la luna llena está Sale sal de las salinas, salinas que dan la sal Si salimos en las salinas, salimos salados de sal El burrito estaba contento con su zacatito adentro Y la burra enojada porque no comió cebada Comparte y suscríbete a nuestro canal